1 Online 2 12 3 3 4 5 12 13 15 13 14 15 15 15 15 Vale, vale, jiva, a ver, ¿dónde estamos Rafa? Tú que esperas, hay que estudiar para sacar carrera Sé que es difícil pero perseverar y se dará Nosotros somos caberes pues nosotros somos we Tú que esperas, hay que estudiar para sacar carrera ¡Esa es el daño! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Nosotros somos bien! ¡Dale, dale! Desde la huás y la del bosque, claro, esa es mi extensión. En este día tengo solo una sola misión. Represento a mi preparatoria, aquí la educación. Porque las cosas que hacemos las hacemos de corazón. Educación y respeto, todo se va a aprovechar. La disciplina y valores incluyendo la humildad. Haces saber todo esto, ahorita es mi prioridad. Que me levanten las manos, los manos, los manos, los manos, los manos, los manos. ¡Somos! 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 ¡Wow! ¡En la isla del bosque! ¡Somos! 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 ¡Las de la isla del bosque! Somos los y la representamos. El nombre de la isla hacia arriba lo lanzamos. Si se habla de estudios, ponemos asignatura. Si se habla de talento, les ponemos la cultura. Somos los y andamos de patos, junto con los perritos y los de levantamiento. Somos atletismo y somos los mismos. Hemos organizado a los que tienen civismo. Como dicen. Somos. 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 ¡Wow! En la isla del bosque. Somos. Somos. ¡Wow! ¡Somos! ¡Dale vamos a! Tengo que esperar, hay que estudiar para sacar carrera Sé que es difícil, pero perseverar Y se dará, nosotros somos ganas, pero nosotros somos guas Tengo que esperar, hay que estudiar para sacar carrera Sé que es difícil, pero perseverar Y se dará, nosotros somos ganas, pues nosotros somos guas Si tienes una meta que cumplir, no lo tengas Si sabes lo que vas a construir, pues ya sabes A dónde vas a ir y si no tienes tal agua A dónde vas a recurrir, con un proceso Hay neto nuevo ingreso, todo para adelante Nada de regreso, por eso, de cuánto yo estoy perco Lo que le pido que diste, de nada que diste Debo estudiar, en la gas isla de Westgate